¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper súper bien. El día de hoy no vino Choc, el fantasma, aquí al cuarto maldito, sino que ahora se llama Pedro y ahora les voy a platicar el por qué. Bueno, resulta que, como ya sabrán, yo tengo una serie que hacía antes de que... Ok, se está cayendo esto. Ok, ya regresamos, se andaba cayendo aquí la luz. Como les decía, yo tengo una sección en mi canal, o tenía, antes de que me hackearan, donde probaba aplicaciones raras y me metía páginas extrañas y estas cosas, ¿no? Que me encanta hacer. Y bueno, a raíz del hackeo, como que paré un poco, pues, esa sección, porque la verdad me dio miedo. Yo no sabía de dónde me había llegado este ataque, pero bueno, pues ya que lo identifiqué, ya que lo solucioné y ya que todo está muy bien, entonces regreso con esta aplicación. Si me siguen en Instagram, sabrán que este es mi celular viejito y aquí es donde voy a utilizar con una cuenta así como fantasma y demás, para poder bajar aplicaciones y poderme meter a páginas raras y así sin que pase absolutamente nada. Ahora, ¿cuándo me decían prueba aplicaciones raras? Y yo, sí, es que sí quiero, pero me salían aplicaciones bien chafas. Hasta les dejé una historia en Instagram de un pantallazo que me salió de una aplicación que era así de un cubrebocas virtual. De que así, el cubrebocas, ok. Pero Michelle, que fue quien me dijo de esta aplicación, me dijo, oye, prueba esta porque se supone que te contesta cosas, pues, que no debería de saber, ok. Ok, entonces, pues, ya descargué la aplicación que se llama como Peter Answers o Pedro Responde, una cosa así. Y se supone que es como un tipo tarot, pero que sí contesta cosas raras. Entonces, vamos a probarla el día de hoy. Espero que les guste mucho. Recuerden suscribirse para que Pedro no sepa cosas de ustedes y les dé miedo, ok. Voy a contar hasta el 5 y se tienen que suscribir porque si no, Pedro va a ir a su caso. Y ahora sí, dicho esto, espero que ya estén a salvo de Pedro. Aquí rápidamente les dejo mi TikTok por si ven algún, algún que otro cuenta o video raro, pues, que me etiqueten por allá para yo hacer un caso. De este lado les dejo mi Instagram. Recuerden la dinámica que estoy haciendo cada domingo, que es regalarles tarjetas de lo que ustedes necesiten. Si quieren Netflix, si quieren Spotify, si quieren bla, 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 vayan a mis historias de Instagram que ahí les estoy explicando la dinámica. Ya lo he hecho en videos anteriores, pero pues les dejo porque este domingo va a haber otro sorteito, ok. Y aquí en la parte de abajo les dejo mi Facebook y ahora sí, vámonos directo a este video. Ok, fantasmitas, pues miren, la aplicación les digo así, tal cual como se llama. Y básicamente la descripción de esta aplicación nada más dice así como que tarot virtual, pregúntale. Bueno, haz tu petición. La petición que yo voy a hacer, pues, para esta aplicación es, pues, Pedro, contéstame, ¿verdad? Básicamente y ya. Que se tiene que calentar así como que el tarot, o sea, no literalmente, sino así como que hacerle preguntas y luego como que medio no quiere responder. Se supone que ya después responde cosas que no deberían de saber. Porque como les digo, este celular ya no guarda información mía, o sea, como que se reseteó todo, entonces no tiene nada que pueda guardar. Entonces no tendría por qué saber esos datos. ¿Y qué otra cosa? Pues ya, ok. Entonces, pues, voy a estar grabando esta pantalla. Ustedes la van a estar viendo por aquí y, pues, ya a ver qué pasa, a ver qué me responde. Así que vamos a estar grabando. Ok, ya estamos por acá. Entonces de aquí, Pedro responde. Si se fijan aquí dice Pedro responde, petición y pregunta, ¿no? Pues ok, me voy a hacer un poquito para acá para poner la pantalla de este lado. Bueno, en petición les digo que tenemos que poner ahí Pedro, respóndeme por favor, o Pedro, por favor, responde, o responde, o lo que sea. Así que vamos a poner, Pedro, por favor, ahí, responde. Pregunta. Voy a poner, ¿estoy sola? Ahí. Ok, vamos a ver. Deberás esperar por mi respuesta. Bueno, está bien. Pues ya, ¿qué, Pedro? Les digo, primero se tiene que como que calentar esto. Ok, vamos a poner otra vez la petición. Pedro, por favor, responde. ¿Qué puede ser? Ok. Ok, estoy grabando un video. Si escribí bien, un video. No crees en mí lo suficiente. Pedro, apenas nos estamos conociendo. Relájate un poco. Ok, vamos. Pedro, por favor, responde. Tengo un canal de YouTube. Vamos a ver. No sé. Ay, Pedro, no sabes nada. Pedro, por favor, responde. Ya le voy a preguntar algo más personal. ¿Cómo? ¿Cómo me llamo? Te llamas María José. Ok. Bueno, vamos. Primer acierto de Pedro. Muy bien, Pedro. Esto se pone interesante. Pedro, por favor, responde. Estoy sola ahora. No, no está sola. Ok. Vamos a preguntarle si está aquí en el cuarto. Ok, Pedro, por favor, responde esta pregunta. ¿Tú estás aquí en este cuarto? Digo, por aquello de que dije de que Chuck no estaba, pero estaba Pedro, ¿no? Sí, 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 estoy contigo en el cuarto. Ok. ¿Sabes de qué es mi canal de YouTube? ¿Tu canal es de terror? What the hell? Vamos a preguntarle algo que no tendría por qué saber mi celular. Mi mamá... Ay. ¿Jugó a la ouija? Sí, tu mamá jugó a la ouija y todos estamos contigo. ¿Qué? ¿Quiénes son... ¿Quiénes son todos? What the hell? Le voy a preguntar que... ¿Quiénes son... Son todos? O sea, ¿qué se está refiriendo con esto? Te burlas, pero sabes que aquí estamos. Esto me está dando un poquito de ansiedad. No sé qué tan buena idea fue viajar esta aplicación, pero bueno. Voy a preguntar que ¿Quién más en mi casa jugó la ouija? ¿Quién más de mi familia jugó la ouija? ¿Tus hermanas jugaron tan bien? Ok, misteriosamente el celular dejó de grabar, aunque aquí ya lo tenemos otra vez grabando. Entonces vamos a preguntar... Ya sé, le voy a preguntar. Pedro, por favor, responda esta pregunta. ¿Cuántas... Personas más hay contigo en la casa? Conmigo, perdón, no contigo, conmigo. Conmigo en la casa. Hay dos personas más contigo. Sí, está mi mamá y está mi hijo aquí. A ver, a ver. Pedro, por favor, responda esta pregunta. ¿Cómo... Me... Deshago... De ti? Una vez aquí, ya no me voy. No manches. Ok, fantasmitas. Ya dejé de grabar. Esta fue la última respuesta. Como ven, dice... Una vez aquí, ya no me voy. O sea, no sé si... Digo, obviamente voy a eliminar la aplicación. Pero, pues sí está muy raro. Me contestó varias cosas. Les digo al principio como que no quería, como que no quería. Así que díganme ustedes si lo intentarían. Díganme si obtuvieron respuestas. Porque los reviews de esta aplicación, algunos eran de que conseguían respuestas bien específicas y algunos otros que no. Y ustedes saben mi suerte. O sea, definitivamente yo no soy de las personas en las que invoco algo o hago algún tipo de ritual. Perdón, que ya me estoy trabando porque me puse nerviosa. Y me sale. O sea, generalmente esas cosas no me pasan. Ahora tuve suerte o mala suerte de que esta cosa sí me contestara específicamente estas cosas. Pero bueno, pues díganme en los comentarios ustedes qué opinan de esta aplicación. ¿Será una coincidencia? ¿Será de verdad? Esto está bastante raro. Y ya no la quiero tener aquí en mi teléfono. Y les digo, esto no... O sea, por ejemplo, luego a veces de que pruebo otras cosas en la computadora y así. Y me dicen, no, es que tiene tus datos porque la computadora y no sé qué. Esto no tiene nada. O sea, no tiene estos datos de que mi canal es de YouTube de terror. Tal vez tendría el nombre de mi canal, pero no de qué es. Mi nombre y cuántas personas hay aquí. Que si está ya no se va. O sea, eso está muy raro. Y bueno, fantasmitos, espero que les haya gustado. Díganme en los comentarios si la van a descargar, si van a jugar, si la quieren probar. O definitivamente ya con esto ya quedaron como de que, ah, chido por ti. No, gracias. Y bueno, pues espero que les haya gustado. Si les gustó este tipo de videos. Si quieren una segunda parte con preguntas que ustedes me digan, pues por favor denle un like. Y díganme en los comentarios para yo saber. Y pues ya saben, sus saludos van hasta el final. Los quiero muchísimo y nos estamos viendo al siguiente. Esténse pendientes esta semana de videos porque pues ya voy a traer más videitos por lo del especial de Halloween y demás. Los quiero mucho y nos estamos viendo al siguiente video. Besitos. Ya voy a ir a que Pedro me mate. Bye. Hola fantasmitas, los saludos de hoy son para Diego Castillo, para Carlos Sosa también, y para Perla Luna también, y para Kareli Arispe. Y por último, pero no menos importante, para Eversen Siddhartha. Y aquí están los seis comentarios que pusieron el emoji secreto de Instagram. Los quiero mucho y nos vemos al siguiente. Y aquí están los seis comentarios que pusieron el emoji. ¡Gracias!